Bueno, estamos con la segunda parte del video. Como pueden ver, siempre se escucha música y pues por eso siempre estará con música el video. Disculpas ahí, pero con la gente que pone música en la cancha, pues uno no se puede discutir. Entonces tuve que meter música para que no me prohíban el video en YouTube. Así que espero les guste el final. Comenten a ver si hay partes donde se pueda escuchar. Y pues, bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.